Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar allí como cada lunes, gracias por acompañarnos siempre. Por hoy tenemos un programa muy especial, hoy queremos celebrar la ausencia de Fito. Hola Santi, ¿cómo estamos? Buenísimas. Yo creo que hoy el programa, pum, para arriba. Sí, van llegando las delegaciones. Hoy van llegando las delegaciones. Chicos, ¿vos te acordás cuando encontrabas alguna excusa para faltar al colegio, había algún examen, ¿qué cosas se te ocurrían, por ejemplo, para faltar? Y eran cuestiones así, como que el perro comió mi tarea, cuestiones así, ¿verdad? Hoy los jóvenes ya no avisan nada. ¿Los jóvenes? Ni siquiera nos mandó un mensaje. Nada. Es más, si le llamamos, ¿qué nos va a decir? Es más, porque esto empezó ya ayer que teníamos que estar en mitad con la lupa. Sí. Y me dice la productora, Fito está con diarrea. Sí. ¿Y que se ponga un corcho? Pero no nos envió un mensaje, nada. Pero eso fue de ayer a hoy. Claro. Pobrecito es lo que debe estar el efíntel, el pobre Fito, ¿verdad? Claro. El efíntel. Pero ni atienda el teléfono. Ni atienda el teléfono. Sí, claro, el señor ya dormirá a estas horas. Claro, lo que pasa es que hay que reconocer que a su edad una diarrea es peligrosa. Parece que justo atendió cuando yo corté. ¿En serio? Sí, pero vamos a seguir intentando. O sea, lo que vamos a hacer como esto vamos mañana, vamos a seguir en Leyendas Radio. Sí, de emergencias, amigote. ¡Es un carabura! Sí, no te vamos a cobrar después. ¡Es un carabura! Eh... Vos no nos avisaste nada. Estamos acá esperando. Son las 11 casi de la noche, Fitoca. Yo ayer en el Grupo de la Lupa ya dice. Yo ayer... El Grupo de la Lupa. Y esto con leyendas. Esto no tiene nada que ver con la lupa. Hace 48 horas casi. No, no me digo ni un... Estoy internado, dice. Bueno, recuperate pronto y explotó el WhatsApp. Explotó el WhatsApp. Explotó el WhatsApp. Ya le dije que es mola eso que le van a hacer crecer nada. Al pedo. ¿Quién no está...? Pero vos te das cuenta, la semana pasada, si recurrimos a las grabaciones, yo le dije. Te va a empezar a picar la garganta. Después de picarte la garganta, va a empezar a toser y después de dos días... No, ya anunció. No le picó la garganta, le picó la colita. Como... Lo que pasa es que como vos te tomaste 15 días por paternidad, ella no está en edad de paternidad. Claro. Ya no hay casos. Bueno, conté que Sani va a ser mamá, ¿verdad? Dice yo, ¿verdad? Pero bueno, en fin, esas cosas pasan. Una semana complicada la que se viene, ¿dando a pesar ese calor otra vez? Sí, después del Clásico. Después del Clásico. Una semana intensa. Los muchachos estaban todavía con la resaca de lo que fue el partido de ayer. Eso de todo. El Clásico de la Lupa, que tuvo un amplio ganador. ¿Y qué se invirtió después para el Clásico? Siempre ocurre lo mismo. Sí. Yo el domingo entré al vestuario donde estaban los jugadores de cerro y les dije que es la mejor de la suerte. Claro. Porque eso significaba que después... Y así le fue. Y así le fue. Y así le fue. Puede faltar la menta para... ¡Epa! ¡Opa! Timbre, Luis. ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡Qué triste que nos vino Pito! ¡Qué arroba! ¡Qué arroba! ¡Rosana Barrio! ¡Qué arroba! ¡Hola, hola! ¡Buenos noches! ¡Qué arroba! ¡Buenos noches! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Rosana! ¡Hola! ¡Hola, mi! Impresionante. Póngase como a... Ya conozco el departamento, así que estoy... ¡En tu casa! Porque ya fue invitada. ¡Claro! Por favor. ¿Por qué tenés cola de pan? ¡No! ¡No es nada! ¡Justo no vino Pito! ¡Pito no vino! ¡Ay, qué triste! ¿Sabes cómo te extrañamos Pito? Sí, que se recupere pronto. Que se recupere pronto. Desde el domingo que le estamos extrañando. Yo estuve atenta a lo que fue el miniclásico. ¿En serio? A un ausente Pito. Sí, una pena se lesionó porque se debe ser jugador estrella. ¿Me estaba contando el Elfinte lo que se lesionó? ¡Sí! ¡Ah, perdón, perdón! ¿Qué les pasó? Esflotó el WhatsApp. Le explotó alguna cosa, no sé si el WhatsApp. Bueno, qué gusto tenerla. Chiqui, es impresionante lo tuyo. ¿Le pueden hacer deshilar a la mano? ¡No, yo no sé! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Que la gente vea y admire este cuerpo atlético, que es el resultado de mucha, mucha disciplina. Sí, pero yo no sé. Pilar de Rosana siempre me hace lo mismo. Me hace pasar vergüenza. ¡Anda! ¡Por favor! ¡Pero por favor! ¡Impresionante! Después de esto, yo creo que Luis y Santi nos van a tener más de ti. ¿Cómo era? Pero, venina, dame clase. Yo no sé deshilar. Entonces, mi amor, con ese cuerpo, cuando termina este lucho. ¡Mira lo que es Juan! ¡No! 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 De los tiempos en que eras bailarina, rojo, la mamurra de aquellos tiempos, a esto impresionante de hoy. Mi primera competencia fue en el 2013 y después con varios tropiezos, con hijos y demás. Pero nunca fue para hacer un cambio físico, para ganar premios, sino para demostrar a todas las personas de que el deporte es sumamente importante para el autoestima, la salud y crecer cada día más en cada competencia como personas. Entonces, es como una motivación para otras personas. Desde que estaba en rojo era, vos no podés bailar porque sos gorda, vos no podés hacer esto porque ya tenés hijos, vos no podés hacer aquello, nunca vas a ganar un sudamericano. Entonces, ir poniéndote metas para ir superándote y no compitiendo contra los demás. Entonces, para mí eso es el deporte. ¿Y cuándo convertiste en un estilo de vida? Siempre. ¿Sí? Siempre, porque en rojo mucha gente que me seguía esa época sabe que todo lo que fue esa época de los dos, inicio de los miles, no voy a decir los noventa, porque ya no va mucho. Era una época sumamente difícil para todas las personas adolescentes que pasaron por eso. Había muchísima bulimia, yo conté eso en rojo. Entonces, no era una vida sana y también recibir todas esas críticas todo el tiempo por tu físico. Que uno en realidad en esa edad, en la juventud, porque tenés que ser una vida sana. Teníamos desde 15 a 18 en rojo. Uno absorbe eso y se va teniendo problemas. Apenas arranqué rojo, empecé a trabajar en los medios de comunicación y la gente que tiene, está detrás de la pantalla, cree que tiene el derecho de agredirte porque vos estás siendo una persona pública. Entonces, recibir todo eso constantemente te afecta muchísimo en la salud física, tanto como mental. Ahí fue cuando adopté y acepté cómo es mi cuerpo y todo lo que puede hacer mi cuerpo. Mi cuerpo puede seguir bailando, mi cuerpo puede seguir. Hoy en día estamos haciendo acrobacias aéreas con mi hija, con un grupo de Paraguay. No fuimos a un mundial, representamos a Paraguay y la mayoría ganamos. O sea, tu cuerpo puede hacer lo que quiera mientras se siga moviendo, no importa la edad que tengas y eso es lo que importa. El frasco en que venga, si es grande, si es chico, si es alto, si es largo, no importa. Entonces, ahí yo empecé a adoptar como un estilo de vida. Más bien... Tu cuerpo hace lo que vos quieras. Tu cuerpo puede hacer lo que vos quieras. Escuchaste, Fito. Ahí está. Que Fito ya se quedó en cama, ¿verdad? Bueno, y en tu caso, yo quiero que vos confieses públicamente. Vos sos un vampiro. Sí. ¿Cómo haces? Lo tuyo es imposible. Estás exactamente igual que hace, ¿cuánto? ¿15, 20 años? Ah, Dios mío, gracias. Gracias. Está mejor incluso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Como dice Mamu, yo creo que es resultado de la disciplina, por sobre todas las cosas. Yo siempre resalto muchísimo eso, ¿verdad? Que uno tiene que tener disciplina para poder lograr. ¿Pero disciplina para qué? Hay las metas. Porque Fito no tiene disciplina y está hecho puta. Pobrecito, el que está en casa no se puede defender. Claro, te imaginas ahora está en el inodoro viendo. No. Pero, ¿cuál es tu disciplina para qué? ¿Que la comida, ejercicio? En mi caso, yo también soy súper deportista. Obviamente, con otro objetivo, ¿no? Igual a lo que es la Mamu, ¿verdad? Que yo siempre admiro muchísimo lo que hace ella. Porque, digo, tenés que tener mucha constancia y sobre todo disciplina y determinación para lograr lo que ella hace. Porque vos fuiste medio fitness en un tiempo. Yo tuve mi propio gimnasio. Yo hasta ahora amo lo que es la vida fitness. Nunca me subí a competir en un escenario. ¿Por qué no te animas nomás? Porque puedes. Pero llevo a ese punto. Pero me gusta más admirar esa parte, ese deporte. Como a nosotros. Claro. Pero siempre digo la constancia, la disciplina, en todo. Sobre todo por el respeto a lo que es el trabajo, ¿verdad? Que lo mío es estar en televisión, en las redes sociales. Y si yo te estoy hablando de vida sana y después me ves como vos, si he hecho pelota, no puede ser, ¿verdad? Claro. Como esos médicos nutricionistas que vos te vas y tienes como 100 kilos. Claro. Te vas a contar cómo te vas a hacer. Hay algo que, bueno, nosotras trabajamos juntas en un programa, pero antes de eso ya hablábamos muchísimo. Y antes de que yo esté con mis cambios, yo estaba trabajando en televisión. Tenía cuatro meses desde que nació mi primer hijo. Obviamente me decían que saquen mi mano nomás y que yo hable en los medios. Y le escribí a Rosana, yo quiero ser como vos, yo quiero empezarte con la... Y después empezamos a trabajar juntas. Fuimos compañeras varios años en el programa Carupona. Ajá, cierto. Con Mamo, Pablo Papalardo, Mamo y yo. Muchísimos años estuvimos trabajando y por eso es la admiración también. Acá está la fotito. A mi compañera, porque ella siempre va con su matula, les cuento. Ella siempre tiene su pollo, su huevo, su atún. Les traje regalos. Ah, mira, ella vino con regalos una matula, ¿eh? Una matula. Muy bien. No, es así nomás, ¿eh? Entonces yo siempre le decía a Rosana que quería ser como ella y, bueno, inspiración, motivación, así como le digo a la gente. Siempre tiene que tener motivación, pero la motivación dura poco. Y ahí es cuando menos quieres hacer las cosas, tienes que ir haciendo con disciplina, ¿verdad? ¿Y cómo te organizas en el día, por ejemplo? Y yo tengo alumnos a las seis de la mañana, o sea que a las cinco ya tengo que arrancar para preparar todas mis cosas. Alumnas y después los chicos. Recordemos que Mamu tiene tres hijos, o sea. Sí, tengo tres hijos, les dejo al colegio y ahí me empiezo a organizar para ir entrenando. O sea, ¿tiempo tenés para todo? O sea, ¿tenés tres hijos? Todos tenemos tiempo. Claro. Pero estas fueron fallas de la medicina, toditas fueron fallas de la medicina. ¿En serio? No, por eso. Y ningún arquero funcionó. No funcionó. O sea, me dijeron, el parche uno se tiene que llamar, no puedo decir porque no voy a sacar Heidi y los corderillos, los chivitos. Pero uno es un parche que tiene 13 años el parche. ¿Ah, sí? No, la inyección tiene ocho años y la pastilla ya tiene seis. No puedo decir nada, no puedo decir nada, no puedo decir nada. Y a lo mejor le ponés demasiada polenta al asunto. No sé, para mí que hay mucha tilapia, mucho puro. No sé, pero... Bueno, ¿y vos cómo...? Yo bien, yo con dos hijos. ¿Dos hijos? Sí. Uno más. Vos tampoco tenés... Uno más, no más. O tampoco tenés arquero, lo suyo era... No, lo mío, bien, bien, bien. Bien. Mentalmente. Mantén el misterio. Sí, no, y me preguntan... Encima son mujeres, por chismosas no me preguntan. ¿Vos sos casada? No se preocupe, señora, no robo maridos, más quiero que roben a veces los... O vos sos casada, no viuda, soy, me quiere ayudar con mis hijos. O cosas así que a mí me tocan mis hijos y así como... ¿Todos son del mismo padre? ¡Qué limpieza! ¡Vas a pagar el colegio, pico señora! Porque son señoras, no son hombres así para el tanteo, son señoras. Y mamuela que responde a todo. Sí. Pero así con sarcasmo te reí otra vez su respuesta. Señora... Pero tú y el tanteo también te iba a ver, vamos. Vos sabés que no tanto. ¡Ah! Mi página es más de... En serio, realmente, así porque... Yo me volví... No soy influencer, yo soy mala influencia. Es por ella. Ella fue la que me hace hacer publicidad, me hace posar y eso. Y así, ay, Rosana. ¡Ponete así! Bueno, me pongo. Yo les tiro que salga de su lado femenino. Ella es mi manager. Entonces, mi página hice más de... Como dejé los medios de comunicación, utilicé mis redes como un medio donde quiero publicar lo que sea a mi antojo, escribir a mi manera, sin jefe, sin nada, lo que yo quiero. Está bien, está bien. Entonces, mi nicho es... Pero si se te acerca un caballero, no se siente intimidado, sino es grandote también, así. Pero y ese se tiene que ir a trabajar con la psicóloga, ese es un problema psicológico. Los hombres, la mayoría, y es un problema de seguridad que tienen que trabajar con el psicólogo, señora. Vayan a hacer terapia, caramba, después nos dan todos sus problemas a nosotros. Si una mujer... ¿Eso es para alguien en particular? No, 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 la mayoría... Siente destinatario en la nota. No, 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 porque la mayoría se asusta cuando la mujer está teniendo un puesto más alto que él, empieza a tener problemas, empieza a querer tratarle mal a la mujer por el autoestima del hombre. Y hoy en día, los dos, o trabajamos a la paro o no llegamos, neto, hijo. Pero Luis, trátale un poco mal a la mamo con ese brazo. Sí, por eso, hijo. A eso me refería a que un intimidado. Trátale un poco mal, Santi. Pero yo soy muy chile, ¿eh? ¿Vos sabés qué? Yo creo que Luis pregunta porque una vez vino acá la pantera guaraní. Sí. Ah, impresionante. Impresionante también, ¿verdad? Impresionante. Y la pantera guaraní, Camila Pirelli, nos dijo que ella siente que los hombres se ven intimidados. Y decía ella, acérquense, muchachos, no tengan miedo. Decía, bienvenido. Le decía, no muerdo, salvo que me pidan. Claro. ¿Y no sienten eso? No, realmente no. Lo que sí me ha... Bueno, nos falta el que horrible para ese tipo. Y vos mirás su foto y vos, hermano, Dios mío. Vamos a meterle un poco... Vamos a meterle un poco un cardio, unas pesitas, ¿verdad? No, hay un estereotipo de qué cuerpo tiene que ser. Todos los cuerpos son diferentes. Obviamente, si yo, por más que no haga pesas, tengo que colgarme de una lira, de un aro, trabajo muchísimo en la parte muscular. Eso no quiere decir que yo tenga que tener el cuerpo de Rosana. Rosana es así. También trabajo mucho con posparto porque abandoné el periodismo y me metí a estudiar mucho de preparación física, alto rendimiento y todo lo demás. Y trabajo más con embarazada y posparto. Y siempre me vienen con que ya quieren estar en dos meses para algo. No, hermana, el cuerpo tiene que pasar por un proceso. Primero va a pasar el proceso que es el embarazo, cambios fisiológicos, hormonales y demás. Y te traen la foto de alguien que ya estuvo espléndida. Entonces, siempre le digo, hermana, ¿te van a pagar por la foto, no sé, mucho para estar en dos meses así? No. Entonces, ¿para qué quieres estar? Dejala a tu cuerpo que pase su proceso. ¿Cómo mi vecina está tan flaca? Porque ella tiene otra genética, otro cuerpo. Yo, embarazada, siempre parecía un tanque calefón porque soy petiza y así de grande, ¿verdad? Y obviamente no estaba enseguida, estaba en años. Claro, jamás tenía la caliente y la fría. Ni eso, porque de repente estaba abrazada y mi quito hermoso tato no funciona. Entonces, son muchos cambios que por presión o por ver lo que ven en redes, que generalmente son cosas ficticias, o sea, todo es una falacia ahí lo que ven. Mentira, nos amamos y después se están garroteando atrás, ¿verdad? Entonces, no hay que dejarse llevar por eso, sino pasar los procesos y aceptar el cuerpo y la genética de cada uno. Entonces, lo mío está así porque desde que estaba en rojo yo respiraba y ya ganaba músculo. Entonces, aproveché. ¡Qué maravilla lo tuyo! Es una maravilla totalmente. Nosotros nos rompemos en el gimnasio hace un mes todavía, con suerte respiramos. Es una maravilla dependiendo de hasta qué categoría puedo entrar. Pero sí, yo respiro, o sea, cuando bailaba sufria mucho porque me musculaba rapidísimo. Entonces, encontré un equilibrio en el fisiculturismo, que es una categoría que se llama fitness coreográfico, donde meto mis dos pasiones. Uno, mi cuerpo es admirado como es. No me tratan de todo lo que me agreguen a veces afuera, ¿verdad? Y puedo mostrar mi lado artístico, que es hacer un baile estando deshidratada, sin carbohidratos, y hacer todo lo que seguía una gimnasia artística del suelo. Vamos a ver después imágenes de eso. Rosana, ¿y a vos te piden cuál es la fórmula para parecerse, por lo menos, estar cerca? A la puerta. No, tengo que confesar, ¿verdad?, que la mayoría de mis seguidores en redes sociales son mujeres. ¿Son mujeres? Sí, las empresas con quienes estudio, con quienes trabajo, hicieron el estudio y tengo un 60% mujeres. Porque los hombres ocultas, seguro. Súper agradecida. No, en su casa, che, ¿por qué le estás siguiendo a Rosana, verdad? No, vos sabés que yo tengo muy buena onda con las doñas. Me pasa que yo me voy al súper, por ejemplo, y me dicen, ¿te puedo sacar una foto para mi marido? O sea, tengo muy buena onda. No, no tengo ese, tengo muy buena onda con las señoras, con las mujeres y muy agradecida por eso, porque las marcas que te van a contratar lo que hacen, primero es saber justamente eso, porque de nada te sirven redes sociales que vos tengas muchísimos seguidores, pero no son los que van a adquirir tu producto. Exacto. No, no son los que van a pagar que te hagan. Pero el ser mamá, uno no lo puede delegar. Rosana, y en tu caso, así como decía, ma, vos crees que es genética o lo tuyo? Es mucha disciplina en la alimentación o en la alimentación, así sos, lo que venga, que no tenés problema de comer o privarte de repente de ciertas cosas. Y en el ejercicio sos así súper obsesiva. ¿Cómo es lo tuyo? No le puedo sacar mérito a mi hermosa madre. Mi mamá es una mujer hermosísima que tiene cinco hijos y la verdad que sigue súper delgadita mamá. Pero yo doy plena fe de que la disciplina, la buena alimentación a la larga te da buenos resultados, porque es como dice la mamá, la gente te dice, ay, yo quiero estar así en dos semanas, para el sábado tengo un 15 y quiero estar así. No es así, todo lleva su tiempo, todo lleva su proceso, porque existe también el efecto rebote. O lo mismo, irte a dormir una noche con maquillaje, te dice, te suma, no sé cuántos años de... No sé, pero ayer lleva todos los años de toda la gente que nos saca, pero en la parte deportiva, en realidad, la gente siempre quiere hacer un abuso cuando empieza a entrenar. No es necesario entrenar miles de horas, 40 minutos a una hora es un entrenamiento, pero la parte difícil es llevar el resto de las horas una buena alimentación. Entonces, nada te sirve irte dos horas, ahí levantas otra boca, te vas a entrenar para bajar cortisol, te vas a entrenar de más, otra vez subo el cortisol y pueden existir lesiones que pueden agravar muchísimo y dejas de irte por culpa de esas lesiones. Entonces, la recomendación es, si te quiere empezar a cuidar, empezar bien abajo, no es porque te va al gimnasio y te le da uno que levanta 200 kilos, voy a querer empezar. No, ponlo básico, pesita, poquitito, 40 minutos a una hora y después la parte difícil, cuidar la boca. Ahí está el secreto. Ese es el secreto. Carupona. Carupona. Ahí están las imágenes de lo que... ¿Qué haces esto con telas ahora? Lo que yo hago se llama lira y mi hija hace tela. ¿Lira? Lira. Que es una argolla, como el circo que te colgás. Esa que está abajo conmigo es mi hija. Y era la mamá famosa que le lleva a su hija a la danza y para no estar ahí hinchando las pelotas. Ah, pero eso hace cualquiera. Nos traje el aro, vamos a hacer un ratito. Para no hinchar las pelotas, entré a bailar con mi hija. Y nos fuimos a un mundial a Resistencia Argentina. Y ganamos primer puesto las dos. Ya. Teníamos que... ¿Y cómo se te ocurrió? Y ahora te digo, mi hija empezó, mi hija pasó por un proceso cuando falleció mi papá. Ellos eran muy apegadas a mi papá y estaba sumamente mal. No hablaba con nadie, se presionaba mucho para ser buena alumna. Y soy de las que les pregunto a mi hijo, jamás voy a hacer que mis hijos hagan algún deporte porque yo hice o por obligar, porque siempre veo a esos tipos de padres. Una persona tiene que hacer, o un niño tiene que probar todo hasta que encuentre lo que dé su camino. Le pregunté si quería bailar y me dijo que sí. Entonces le llevé donde yo bailaba, que todo siempre dejo a lo que me quede cerca. Ya cuadras el colegio, nos vamos a la academia y yo era la mamá que esperaba, porque tenía ya clase de 7 a 9. Y me dijeron, ¿no querés entrar? ¿Y para qué? A mí me dicen esas cosas. Uy, sí, sí, vas a poder. Y ahí me quedé colgada. Tío, colgada. Ya estoy ahí colgada. Ya estoy colgada el aro. ¿Hace cuánto ya? Hace unos meses nomás. Ah, mira. Sí. Y que ganó el primer premio. Impresionante. A los cuatro meses me fui al mundial y yo pensé que me iba a ser fácil. En realidad le veía a todas cómo se colgaban y yo decía, Dios mío, ¿qué hiciste? Vos mirás un rato y te quedás. ¿Qué hice? Si te ocurre pasar frente al noticiero, ¿por qué nos quedamos sin laburo? Bueno, ya queríamos. Eso, eso. Te prometo. La mamá es así. De verdad que ella arrasa con todo siempre. Si se propone algo, lo logra. Yo puedo decir porque no es fácil con tres hijos. No, no es fácil. Yo tengo dos nomás y veo estrellitas. Vos tenés tres. No, es fácil, pero tampoco es imposible. Pero veo que los tenés en los videos. Veo que los tenés cagando a los tres. Es que uno, vos todavía no tenés experiencia, estás creciendo con tu hijo. Dos ya es más o menos así, ya un poco más. Con tres ya es tenés que ser árbitro. Y ahora para que mi hermana vaya a trabajar, le cuido a mi sobrina también. Esos son cuatro, pero ya así es tipo un ejército. Fula no, con la mirada. Y así. Es que también si tu mamá tiene esta espalda, es medio difícil. ¿Qué le contraría? No, es lo que... Cortate, Mike. Cortate, Mike. La zapatilla es lo de menos. Es decir, nene, te vas a hacer o no vas a hacer. ¿Qué diferencia hay entre ellos en edad? ¿Ocho? Ocho, seis y trece. O sea, el viernes cumple de fin. Vamos a comer nosotros. Vamos a decir, vamos a comer fin. Por el momento especial del programa, ¿qué nos trajeron de regalo? Ah, tomamos un tramo comidita. Sí, yo traje. Es una mielcita. ¡Epa! Tiene guaraná, marapuaba y catuaba. ¿Para qué? Estos son los que después le debían llamarle pastillas y... No, no, no. Esto es por energía, pero no está ficto, le va a hacer mal a su fin. Después esto... Pito se lo perdió. Claro, después esto viene lo de forro pinchado. Esto me hacen... Cuando me piden va a tirar las cosas, me hacen acordar cuando trabajaba en la cancha. Tenía que tirar cable a Pito, ya saben, ¿eh? Bueno, pues esto nos tiene que firmar uno... El de Pito vamos a dejar, el otro... No, vos tenés que probar eso en vivo, dice mamá. No, no. Ahora. Y nos tiene reacción de inmediato. Y después vamos a contarnos mañana. Inmediato, adiós. Me imagino si no aparece el caso. La capacidad que tiene es traspasar cualquier... Sí, no. Esto era lo que usabas y después vinieron los niños. No, no, no. Todavía no existía. Eso es de nuevo, industria paraguaya. Y no puedo decir porque ahora que sale Heidi y los chivos, ¿sabes? Pero la mayoría de mis oficiantes, bueno, Rosana me ayudó a hacer todo lo que es aprender al marketing, pero son mujeres. O sea, esta es una señora que es buenísima paraguaya, nos ayudó para poder viajar al mundial. La de suplementos también. La esposa del dueño. Yo siempre estoy con la señora. Entonces, por eso mi nicho es las doñas. Claro, porque es caro mantener esto. O sea, es un deporte caro. Es carísimo. Y es un deporte no remunerado hasta el momento. Lastimosamente, a no ser que tengas buenos oficiantes. La verdad que la gente muchas veces me dice, ah, yo no hago dieta porque es caro. Pero igual si vos te ponés a pensar lo caro que es salir un fin de semana a tomar, salir a comer mal y después vienen todos los remedios que tenés que comprar. Tengo un amigo que justo me pidió, me dijo que iba a venir a buscar hoy. Ah, bueno. Sí, sí, sí. ¿Te puedo decir más? No, ahí está. ¿Quién va a probar el mío? ¿Quién va a probar el mío? El amigo Víctor Iberrona. ¡Epa, Víctor! No, no, maestro. Por favor. ¿Quién me quiere meter, Santi, eh? Director ejecutivo de la Fundación Teletón vino hoy para poder recibir su dosis también y le hace falta. ¡No, bueno! Porque tiene maca peruana, amor. Gracias. El mato es el que es más fuerte, ¿viste? Gracias, gracias. ¿Qué haces, Víctor? Víctor, que le metan los fierros también últimamente a full, ¿eh? Yendo los pasos de Santi. No, en este caso. ¿Hasta en el mismo gimnasio? No, 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 en otro. Pero va a entrenar con tu hijo. Entreno con mi hijo. Mi personal trainer es mi hijo de 18 años, Santi. Impresionante. Ah, qué bueno, ¿eh? Bueno, y necesita fierro porque estamos a cuántos días de... A cuatro días. Cuatro días vamos a estar en plena maratón, celebrando los 45 años de la Fundación Teletón. Así que agradecer a todos los que en estos 45 años, primero hicieron nacer Teletón a los fundadores. Hace poco estuve en la casa de Clary de Gómez. Bueno, muchísima gente que soñó con una institución que reivindique los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, todos los que donaron estos 45 años, algún guaraní hizo posible que hoy estemos brindando servicio a tantas familias. Bueno, qué maravilla, che, qué maravilla. Todavía no hay meta, están todavía analizando. La meta económica la estamos analizando con el Consejo Directivo. Sí, ya tenemos objetivos. El primero, sostener las 1,750 familias que llegan de todos los departamentos del país. Recordar que los servicios son gratuitos para las familias, integrales, gratuitos y de calidad. Pero obviamente tiene un costo. Eso asumimos desde la Fundación. 11 millones guaraníes por cada familia al año. Le cuesta a la Fundación Teletón gracias a esa donación que hace cada noviembre. Por otro lado, queremos atender a todos los niños que están en lista de espera. Y el gran sueño es rehabilitar la piscina hidroterapia. Un servicio súper importante para la rehabilitación de los niños. Sobre todo los que están saliendo de operaciones. Y bueno, esto se cerró en el 2020 con la pandemia, con la crisis económica. Nos trazamos como gran objetivo rehabilitar ese servicio que cuesta 1,500 millones guaraníes. O sea, aparte de lo que tenemos que recaudar para sostener los tratamientos de los niños que hoy están, queremos recaudar 1,500 millones guaraníes más para rehabilitar ese servicio. Y bueno, contratar profesionales, volver a capacitarlo y bueno, por un año sostener este servicio tan importante. ¿Es larga esa lista de espera hoy en día, Víctor? Con esa pregunta, Santi, aprovecho para comentar. Hoy día el promedio son tres meses, pero hay familias que llegaron a esperar más de dos años. Entonces, si hay gente que dice, no, pero a mi vecino le dijeron que no podía entrar en Teletón o esperó mucho, es cierto. Con la pandemia que se hizo, se cerró la lista de espera del Centro Asunción. Estuvo cuatro años cerrada, la lista de espera, el promedio de espera era más de dos años. Entonces, el volver a llegar a la meta el año antepasado, nos sirvió que toda esa familia que iban al Centro Paraguari, que se cerró, le podamos llamar y decir, ahora sí le podemos atender en los centros habilitados. La mayoría viene a Asunción, los que son del departamento de Cordillera van al Centro Oviedo, que le queda más cerca. Nosotros el año pasado, porque siempre el evento Teletón es para sostener a la familia que estamos. El año pasado dijimos, vamos a animarnos a hacer de nuevo la Comilona. Y dijimos, cada 11 millones de guaraníes que se recaude con la Comilona, vamos a abrir la lista de espera para un niño. Bueno, finalmente abrimos y hasta hoy día sigue abierto, porque la Comilona nos fue muy bien. Bueno, hoy día tenemos un promedio de 50 familias que se anotan por mes en la lista de espera. Así que, bueno, pensamos que también con la colaboración que tantas empresas y sobre todo tantas personas dieron el año pasado, podemos llegar a atender a todo lo que está en la lista de espera. Y bueno, el gran sueño es la hidroterapia. Por eso no nos animamos todavía a fijar un monto económico. Bueno, probablemente lo hagamos horas antes del evento. Recordar que la premisa de todas las Teletones es un guaraní más, un dólar, de lo que recaudó el año anterior. Por dos años somos desobedientes con esa premisa, porque la necesidad tan grande, ambos años subimos la meta. Y bueno, este año seguramente vamos a, con la gente, con el apoyo de tanta gente, poder subir esa meta y también rehabilitar el servicio de hidroterapia. Bueno, qué maravilla. Bueno, y sobre todo, entiendo que Itaú siempre está con ustedes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Como todos los años. Ya están abiertas todos los mecanismos de donación a través del QR. Ya, y ahí pueden entrar en su aplicación de Itaú, dice donar a Teletón, ya está habilitado. Y la corrida de Itaú por segundo año consecutivo, una semana antes, ya se llenan las escriciones, están llenísimas las escriciones, se cambia de lugar. No va a ser en la Costanera, va a ser en el Parque Ñubazú, la corrida de Teletón. Así que la gente ya puede hacer transferencia. Itaú siempre pone también para las personas que quieren apadrinar a un niño hasta 12 cuotas sin interés. Y lo interesante es que Itaú ese mismo día ya nos da los 11 millones. Después ellos se hacen cargo de esas cuotas, digamos. Entonces, bueno, ya están habilitados todos los mecanismos de donación. Y Luis, muy importante también, y eso muy contento. Al comienzo del mes ya nos contactaron de Nueva York. Los paraguayos residentes se sumaron a una radio también que tiene un programa paraguayo. Y se están poniendo una meta de apadrinar a cinco niños. El viernes recibí unas fotos muy lindas de una paraguaya en Madrid que está haciendo unas alcancías de cartón. Y están distribuyendo los trabajos donde hay varios paraguayos. Así que, bueno, gente que está fuera de la frontera, que no se olvidan de su patria, no se olvidan de los más necesitados. Así que agradecer a los voluntarios de todas las ciudades del país, inclusive los demás allá en la frontera, que se están organizando para este 1 y 2, este viernes y este sábado, la gran Teletón. Acá tengo la app de Itaú. Tengo directamente donar a Teletón. ¿Se puede ver eso ahí? Sí. A ver un poco cuánto tenés. Sí. Podés donar ya, si vemos cómo es el que se viene. No quiero hacer una transferencia. Sandy, hacénme una transferencia en vivo para ver si funciona. Sí, pero esperá, que ahí no está tomando nomás. Bien, Mago. Ahí está. Donar a Teletón y ahí directamente se puede hacer la donación. Súper fácil. ¿A quién espera? Quiero repetir entonces, arranca esto ya el día jueves. El viernes. El viernes, perdón. Son horas y son 28 horas de corrido, así que a la gente le esperamos con su colaboración. El monto, todo monto sirve, 5,000, 20,000, 100,000, lo que quieras. Y dar ese ejemplo también a la familia, a los hijos, ese ejemplo de un valor tan importante como es la solidaridad y la empatía. Qué espectacular, Víctor. Me sumo a eso y llamado a todas las empresas con quienes trabajamos y todavía no se sumaron también porque es un llamado importante. Así que tenemos que estar y a mis empresas ya estamos ahí. Qué grandísimo. Qué gusto, sí, con gente que maneja todas las empresas. Es verdad. El llamado al aire y se suma. Después sí. Después de esto, Antonio, hubiese una pavada. Hacemos la pausa. Hay que estar, ¿eh? Ya volvemos. Rosami, ¿tu regalo? Acá está. ¿Te acuerdas mi regalo que yo traje? Sí, claro. ¿Quién es el regalo? Director, ¿dónde está el que yo te regalé el pijama? Que insisto, llevaste para una noche. Este era el que yo le regalé a... Exacto. Claro, ese era el de Fitoca. Ese era el de Fitoca. Sí. Si de un lado no vaya a funcionar. Sí, este es un jugador. Un jugador de Fitoca. Se le sacó el jugador de eso, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Igual hacía otro más. ¿Qué pasó? Por ahí está. Sí, estamos haciendo vitoría acá, Rosana. Este es de tu gran amigo, Gustavo Cabañas. Ah, mi compadre. Que nos dejó... Ah, esta es de una obra muy especial que nosotros habíamos hecho. ¿El sombrero loco que era? Mira lo que es. Impresionante. Solo Gustavo Cabañas puede lucir esto, bailar, actuar y que no se le caiga. Ahora ya pueden traerle el té chucha guá. El té chucha guá. El té chucha guá. Y de hecho que nos dejó encargado y nos dijo, esto es ida y vuelta, alguna vez cuando se levante el programa. No, por favor. Ustedes me prometieron que me iban a traer, así que no se puede levantar. No, 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 no. De hecho estamos trabajando en eso, por eso Fito está internado. Sí, el presupuesto. O sea que nosotras teníamos que ser presentadoras de noticias en aquella época. Más, teníamos un sueño en común. Lo sigo teniendo que ser conductora de noticieros. ¿Te imaginas con Santi? Pónenos cortina de noticias, por favor. Por favor. José, por favor. Si le pueden mandar el sobre a María Teresa y a Sani, porque Sani pues ya va a ser mamá también, se tiene que ir a sus casas. Podemos ir a un reemplazante, vamos a probar. No, o un cuarteto ahí. También. Claro. También puede ser. Pero se pueden hacer otro programa. Yo nomás ya me he volvido un poco vieja y así. ¿Cómo que vieja? Un poco vieja, mañosa. ¿Cómo que vieja? Y encima otra vez quiero... ¿Cómo que vieja? Una señora más seria, ya no sé, de repente me sale así mi sarcasmo. Entonces eso tenemos que trabajar, ¿verdad? Por ahí presento el tiempo y digo, yo verán... Muchas gotas, por supuesto, señora. ¡No! ¡No, no, no! Entonces parece que tengo que volver otra vez a la... Yo le quiero explotar por eso a él. Ella me dice, no, yo no sirvo para influencia. Te juro que ella tiene una chispa muy espectacular. Yo quiero monetizar lo que ella hace en redes. Su chispa. No, porque ella habla, vende cosas muy positivas, pero ella no monetiza. Yo le digo, vamos a monetizar, hermana, todo lo que vos haces. Siempre lo juro. Yo lo juro, yo lo juro, yo lo juro, yo lo juro, yo lo juro. Sí, yo siempre muro todo gratis. Y así me va, así me va. Bueno, pero con esto que estás haciendo, con esto no se gana plata. ¿Cuándo es que un artista, un deportista ganó plata en este país? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Se nos fue el tiempo, Pio? Ya. Qué pena. Y justo que íbamos a empezar el noticiero con Rosana y con Más. Por favor, que te voy a estar pichando que me tienes que cumplir el sueño de conducir un noticiero, por favor. Está. Nosotros me hicimos deportes. Cierto. En este momento me siento, me siento Menchi y te vamos a cumplir el sueño. Te vas a cumplir el sueño. Sí, no, tiene que ser. Le vamos a pedir a Menchi que nos cumpla el sueño. Sí, sí, sí. Algo va a pasar con nuestras compañeras y que parezca un accidente. No, por favor. Yo ya hice deporte acá con uno de esos inicios. Cierto. Ya subí en la cancha, ya tiré cables, ya me fijé en los perros detrás, en la camioneta porque no había lugar para mí. No, tampoco cuente los detalles, che. Entonces ya, no, yo era la única mujer. ¿En serio? Yo era la única mujer. No, yo soy lo que soy y siempre, repito, en los medios de comunicación, gracias a mis compañeros camarógrafos, sonidistas y gente de voz producción que me enseñaron todo. Si no, usted es amigo, yo no iba a ser lo que soy y soy medio bestia por culpa de ustedes, amigo. Pero... Este es de él, este es de él. Lleva al pincho. Anda, lleva al pincho. Sabe lo que cuesta, eh. Lleva acá al pincho, rápido. Devolve eso. Yo también le quiero agradecer a la gente de Patron, que me permite vestir así con elegancia, se parece que tengo 10 años menos, lo cual es bastante difícil. Y los zapatitos de ese calzado. Y a la gente de Patron, que lo van a encontrar en todos los principales shopping del país, puedes entrar en Instagram, arroba patrolpi para conocer todo lo nuevo que tienen. Chicas, están divinas ustedes, realmente, yo estoy seguro que son vampiras. Gracias, gracias. Se hablan de tarde, entendí el video. Mucho colaje, no puedo. Ah, perdón, me tengo que agradecerte a mí. Esperá, 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 acá está. Qué lindo lunes, qué lindo lunes. Qué gusto arrancar así la semana, eh. Gracias a los chicos acá, del mejor. Muy buen trago, Luisito, eh. Salud, salud. Impecable, salud. Salud con ustedes. Salud, salud. Las hamburguesas son espectáculos. Sí, rico, rico. Sí, gracias.